La dirección de inspección, quiero expresarles que desde este lunes que se implementó el protocolo sanitarios, hay un equipo de inspectores divididos en la mañana y en la tarde, pasando por los comercios con la verificación y también entregando copias del decreto y asesorándolos para que se implemente en forma correcta todo este protocolo, inclusive estamos trasladando esto mismo a lo que son el transporte público de pasajeros. Estamos haciendo una fuerte presencia en esto porque creemos que en primer lugar, y tal cual lo marca toda la actualidad, el cuidado sanitario y lograr que el virus no se propague en nuestro departamento es la prioridad. Por otra parte, con otro equipo de gente, se está trabajando en el control de precios en lo que es los negocios de proximidad, los negocios de barrio, para que se adecúen a los precios vigentes al 6 de marzo, tal cual lo hizo por la resolución 120-20 de la Nación y las nuevas medidas donde le pedían a los intendentes la colaboración. Desde el día de ayer se están realizando, ya se ha trabajado sobre 8 comercios de barrio, que el número se va a ir incrementando, pero cabe consignar que cada comercio tarda casi una hora y media para verificar del amplio universo de 2.300 productos, relevar los principales, y ya se le han dejado las actas correspondientes con las observaciones que tienen, de tal manera en una próxima recorrida pasar a verificar si han corregido, más allá de que tengan que presentar en los casos que tienen infracción su acta de descargo. En el día de hoy se ha comenzado por distrito, y bueno, esta tarea si no cambia mucho, va a ser lo fundamental de inspección, el control sanitario, el control de precios, y verificar los comercios que están habilitados por los decretos de necesidad y urgencia del presidente a funcionar, y los que no, notificarlos para que cesen en su actividad, si no infrigen el artículo 205 que prevé en el Código Penal. Muchas gracias y su disposición para cualquier otra duda. Bueno, allí la palabra entonces de Hugo Molina, titular de la cartera de inspección general en el departamento alberense.